Señor, gracias por ser nuestro abrigo, por permitirnos vivir cerca de ti, refugiados bajo tu amor y buscando tu perfecta voluntad, amado Dios, gracias por habernos cuidado durante todo el día que hoy finaliza y por permitirnos regresar al hogar para tener un buen descanso. Señor, a esta hora cuando las estrellas empiezan a resplandecer, te ruego que nunca te alejes de mí ni de mi familia, porque en cada nuevo día queremos caminar de tu bendita mano y vivir con la esperanza de ver un nuevo día. Amén. Buenas noches, dulces sueños.